Antes del universo eras tú Y con tu voz creaste la luz Eres el verbo revelado Mi Cristo Cordero de Dios Perfecto sacrificio de amor Que en una cruz mi culpa llevó El gran misterio de tu gracia Reflejada en mi Redentor Jesús, Jesús Salvador y Rey Jesús, Jesús Y siempre de paz Tu nombre sobre todo Nombre Jesucristo del Mesías Eres el camino al Padre Tu nombre santo es Ya no hay temor Ni condenación Nuestro rescate Con sangre pagó Vida eterna Nos regaló Incomparable eres tú Venga Jesús Jesús, Jesús Salvador y Rey Jesús, Jesús Príncipe de paz Nombres sobre todo Nombre Jesucristo del Mesías Eres el camino al Padre Eres el camino al Padre Tu nombre santo es Tu nombre sobre todo Todo nombre, Jesucristo bendecías Eres el camino al Padre Tu nombre santo es Tu nombre santo Aleluya 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 Tu nombre santo es Aleluya 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 Tu nombre santo es Emanuel Dios con nosotros Pelorim Dios poderoso Arfa y Omega Principio y Fin Tu nombre santo es Aleluya 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 Tu nombre santo es Aleluya Tu nombre es sobre todo tu nombre Jesucristo el Mesías Eres el camino al Padre Tu nombre santo eres Emanuel, Dios como santos Elohim, Dios poderoso Alfa y Emilia, principio y fin Tu nombre santo eres Tu nombre santo es Tu nombre santo es Tu nombre santo es Tu nombre santo es